Muy bien, seguimos, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro Facebook, estamos esperando que ingrese Eduardo Aveña, me dice, espero a que me den la señal, no sé, Damián, si ya le enviaste, digamos, el link, la invitación, y espero que me acepten, me dice el licenciado Eduardo Aveña, que está ya conectado, para entrar a conversar con nosotros vía Zoom, te digo que todas estas columnas las podés ver en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, porque son editadas en imagen y en sonido, cada una de ellas por separado, es decir, cada columna la tenés con su correspondiente título, el título de la nota, que realizamos con cada uno de nuestros columnistas, y las editamos en nuestro canal YouTube, un trabajo de Mariana Peralta, de Alejandro Barreto, y también de Damián, me dice Damián, fue enviado link, acá no aparece pidiendo entrar, a ver Eduardo, dice que no apareces como pidiendo entrar, bueno, lamentablemente hay un problema técnico, y ya estamos al aire, bueno, radio, radio de aire es esto, es radio verdad, espero me acepten, bueno, hay un problema acá de comunicación, no podemos decir que sea teléfono descompuesto, en todo caso es Zoom descompuesto, son las señales a veces que se enlentecen, se ralentizan, yo recién tenía problemas con mi celular, sabés que no me abría, no me abría WhatsApp para contestarle a Eduardo Aveña, y me abre un portal de noticias, por ejemplo, algunos dirán, bueno, capaz que tenés un virus, no sé, por lo general no, se ralentizan, se enloquecen un poco, son las señales, las están enloqueciendo, me parece, entre la invasión a Ucrania, las disparates que dice Putin, y después quise abrir WhatsApp para contestarle a Eduardo Aveña, y me abre un portal de noticias. Estamos con delay. Bueno, los disparates, ¿no?, que dice Putin, por ejemplo, me quedé en ese punto, ¿se acuerdan cuando Putin decía, yo no sé por qué están tan alarmados respecto a una posible invasión de Rusia a Ucrania? Era cuando Blinken, el secretario de la presidencia de Biden, y Biden alertaban a aquellas comisiones que se habían retirado de Crimea que se iba a invadir Ucrania, no sé si se acuerdan, decían que se iba a invadir, y decía Putin que eran meros ejercicios militares, ejercicios preventivos, que eran de rutina, y con esa sonrisa sornástica que él emplea, decía que no entendía por qué la paranoia de que se iba a invadir. Después invadió. Después de que invadió, dijo que era para desnasificar Ucrania, que tiene que ver con rusificar de nuevo Ucrania. Como Ucrania se estaba desrusificando, eso quiere decir para los rusos desnasificar, porque para los rusos todo lo que no es ruso, lo que no es de línea soviética, es nazi. Entonces, si sos un liberal republicano, sos nazi. Me ha parecido lo que pasa acá con la izquierda nuestra, ¿no? Si vos no sos de izquierda marxista, o marxista leninista, o marxista trotskista, y sos de derecha, te califican enseguida. Es facilísimo, porque ellos hacen la vida muy fácil. De algún modo son más hábiles y más inteligentes en política, porque trabajan menos y ganan más. Trabajan menos, ganan más, se hacen políticos rápidamente, y luego te hacen un Estado que te hace trabajar poco o no trabajar, y un Estado que te dé plata. Te da plata y vos vivís de lo que el Estado te da. O sea, el Estado se endeuda. Pero no hay problema, igual vos no lo ves, no te das cuenta de eso. Bueno, así estamos en ese país. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, Robert. ¿Cómo estás? ¿Te pudiste conectar? Estaba un poquito complicada la conexión, pero parece que finalmente lo logramos. Sí. Bueno, con la intención de seguir con la línea de análisis que llevábamos de la semana pasada, tratamos de ser lo más, metodológicamente lo más correctos posible. Habíamos visto que, bueno, pues que no se puede repartir lo que no existe, y por lo tanto, habíamos llegado a la conclusión de que la primera cosa importante para un país, para que un país logre sostenibilidad en el tiempo, es fomentar la producción. Es decir, las medidas que estuviste analizando de este gobierno, que de alguna manera pretenden desde el Estado solucionar, pues a mí sabes a qué me hacen acordar, a cuando una persona intenta levantarse a sí mismo agarrándose de la camisa y tirando para arriba. O sea, es decir, es absolutamente absurdo, porque, es decir, engordar el Estado, siendo que el Estado a su vez no produce nada y necesita de la actividad privada, de ninguna forma puede hacer la salida para el país, ¿verdad? Bueno, habíamos visto que para producirse necesita capital y trabajo, y habíamos empezado a analizar el problema del capital. Pusimos el ejemplo de, nos ganamos en la lotería el millón de dólares. Bueno, si todos los uruguayos entendemos que es una estupidez usar ese millón de dólares para invertirlo, tenemos un problema, porque la conclusión a la que se llega es a que los uruguayos no confían en que la producción sea la forma de tener renta para su dinero. Bueno, tú dijiste en el programa pasado que lo primero que piensa cualquier uruguayo es lo ponemos en el banco, ¿te acuerdas? Sí, claro. Fue una frase tuya. Claro. Y sí, bueno, claramente el banco hoy da rentabilidades muy bajas, las tasas de los bancos son pobrísimas, aún con cifras grandes, pronto un 1% anual o cosas por el estilo, pero habíamos analizado de que existen otras formas de colocación de largo plazo, como son, por ejemplo, los fondos de inversión. Yo voy a poner dos ejemplos que están incluso por encima de los fondos de inversión. Uno de ellos es los parques eólicos. UTE en su momento colocó acciones de sus parques eólicos, prometió un 12% de rentabilidad anual que nunca se dio. La realidad fue, dependiendo del parque, anda más o menos en el 9,5-10%. Pero igual, una buena rentabilidad muy por encima del 6%. Y ahora mismo podés encontrar publicidad del sector ganadero, de inversiones ganaderas, por encima del 11%. Eso llega a ofrecer hasta un 11,3% de rentabilidad anual. Lógicamente, esas rentabilidades mayores están asociadas a un riesgo mayor. Claro. En general, en esas actividades ganaderas, se utiliza el propio ganado como respaldo, como garantía, pero claro, si de alguna manera se produce una debacle en el valor del ganado, ese ganado que te ponen como garantía no vale tanto, entonces es una garantía relativa. Y es lógico. O sea, si tú quieres una rentabilidad muy alta, el riesgo va a ser mayor. Asumís riesgo, claro. Exactamente. Pero habíamos visto que un 6%, que está, por supuesto, muy por debajo de esto que estamos hablando, es una rentabilidad que se consigue con bastante facilidad y con fondos muy estables. Como, por ejemplo, habíamos mencionado en el programa pasado, la deuda de algunos estados norteamericanos, que básicamente pagan tasas de ese orden y son muy seguras. Son muy seguros, claro. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos es que ese millón que te acabas de ganar en la lotería, si tú lo vas a invertir en una actividad productiva, vas a poner una fábrica de zapatos, como habíamos puesto el ejemplo en el programa anterior, lo razonable sería pensar de que esa persona espere obtener de ese millón de dólares una rentabilidad con su fábrica superior al 6%, porque está corriendo un riesgo, un gran riesgo, yo diría, invirtiendo acá en Uruguay. Entonces, cualquiera pensaría que para que alguien en su sano juicio agarre ese millón de dólares y lo ponga en la fábrica de zapatos, los cálculos de rentabilidad para esa empresa de fabricación de zapatos deberían estar bastante por encima del 6%. Entonces, para obtener capital, lo que dijimos producir es capital más trabajo. Exacto. Para obtener capital, entonces, la primera condición sería que se tienen que dar las condiciones en Uruguay para que las empresas logran rentabilidades por encima de lo que se puede obtener en una colocación sentadito tomando mate en tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Eduardo, me permitís este apunte para que la gente también se ubique en el tema que está muy bien planteado. Capital más trabajo es producción. Capital es el capital inicial. ¿Te acuerdas cuando nos daban en contabilidad, en economía? Hay un capital inicial que es el punto de partida. Tenés que contar con un capital, el millón de dólares, que dice Eduardo, para decir, bueno, voy a invertir este millón de dólares. ¿En qué? Y bueno, puede ser en un fondo de inversión o puede ser en poner una industria de zapatos, una fábrica de zapatos. Ahora, para que esa inversión en la fábrica de zapatos camine bien, ya de paso, mirá, uso la metáfora, para que camine bien esa fábrica, tiene que tener una rentabilidad que te permita pensar en un corto plazo, por lo menos, en amortizar ese dinero, llegar a un punto de equilibrio. Bueno, ¿cuándo yo llegué a justificar ese millón de dólares invertido en esa fábrica de zapatos? De acuerdo a los zapatos que vendo, la rentabilidad que me va dando, ¿no? Y después empieza, recién ahí, a partir de ese punto de equilibrio, empieza, para decirlo bien en criollo, la ganancia. Empezás a ganar lo que se llama el punto de rentabilidad, de liquidez o de utilidades. Bueno, todo eso, que acá el sindicalismo no piensa en esas cosas, vos lo que te vas a encontrar es, si invertís eso, te vas a encontrar con que vienen unos sindicalistas con una planilla y van a hablar con todos tus empleados, tus obreros, porque los van a afiliar al sindicato que está integrado al PICNT, y el empresario tiene que estudiar la ley 17.000, creo que es 904, que es la ley de fuero sindical, creada en el año 2006, que les da un montón de fueros y protecciones, como si fueran parlamentarios. Y entonces, como dice Eduardo, por lo general el empresario, todos los impuestos que hay que pagar, un montón de impuestos, aportes patronal también por cada empleado. Permitidme ser ordenado. En un ratito vamos a hablar del tema sindical. No, no, pero díjese ese panorama, quiero cerrar el comentario. Todo este conjunto de cosas que digo es, eso es lo que te está indicando en qué país estás y hacia dónde te induce manejar tu dinero. Por eso yo dije, por lo general la gente dice, y lo pongo, como dice Eduardo, en un fondo de inversión, me da tanto interés, ese dinero yo no lo pierdo, lo tengo ahí y me está dando un interés determinado. Aunque me dé el 1% por año, en fondos muy seguros, y yo en 10 años tengo un 10% del millón de dólares. Sí, en la práctica uno busca una rentabilidad por encima del 6%, porque también tenés que pelear contra la inflación. No olvidemos que el dólar tiene una depreciación. Pero más allá de eso... ¿Pero no se puede indexar la inversión? Sí, bueno, no en los fondos de inversión. Pero eso ya es entrar en una zona muy técnica de lo que es la colocación de dinero. Yo simplemente lo que quise mostrar al público es que cualquiera en su sano juicio para pensar en invertir su dinero tiene que pensar en ganar un poco más que lo que sería por lo menos en el banco o en cualquier actividad financiera, por decirlo de alguna manera. Porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué me voy a romper la cabeza? Para sacarme los... Bueno, ese es país productivo, ¿no? Ese sería un país con mentalidad productiva. Ese sería un país con mentalidad productiva. Exactamente. Pero ¿qué sucede en la práctica? O sea, ¿cómo está Uruguay hoy realmente? Bueno, en la práctica lo que sucede es que la mayoría de los empresarios se conforman, ya no con ganar, sino con empatar. ¿Qué es lo que te voy a decir? Empatar. O sea, no sé, tenés un barco, por decir algo. O no sé, cualquier cosa. Una empresa de cadetería. Y vos sumás todos tus sueldos, sumás el consumo eléctrico, sumás todo tu gasto, sumás todo tu ingreso, y si empataste y conseguiste algún pesito como para justificar tu propio sueldo como patrón. Sí, tu sustento. Ya está. Ya está. Te da por satisfecho. Y el dinero que tenés invertido ahí, me importa si es un millón, si son cien mil, o cincuenta mil, o cientos mil, no vale nada. Porque te... Es decir, te conformás con empatar. Y eso desincentiva completamente al que tiene ese millón para arrancar de nuevo. Pues fíjate, mira, te voy a dar dos actividades que son bien diferentes y para que se entienda en dónde está el problema. En la actividad agropecuaria, en muchos rubros, regar es fundamental. El uruguayo obtiene una situación de inestabilidad porque como no riega, depende de lo que llueva. Si llueve bien, entonces le va bien. Si llueva más o menos, le va más o menos. Y si llueve muy poco, termina perdiendo dinero. No, y se ve, pero ¿por qué no se ponen a regar estos papanatas? Y bueno, te voy a decir por qué. Porque regar implica poner bombas eléctricas a mover el agua. Y ¿cuánto vale la energía en el Uruguay? ¿Sabes cuánto vale la energía en el Uruguay? Te lo voy a decir. Más o menos vale veinticinco centavos de dólar el kilovatio. ¿Cuánto vale la energía en el mundo? ¿El promedio mundial? La mitad. La mitad. El promedio mundial es la mitad. Ni que hablar que en Sudamérica también somos el más caro de toda Sudamérica. Entonces, si vamos a competir, porque en Brasil también pueden regar, en Argentina también pueden regar, es decir, en Paraguay. Si vas a competir muy pronto, la primera cosa es que la condición para la competencia tiene que ser más o menos pareja. Si estás partiendo de una energía que es muchísimo más cara, entonces se te complica. Imagínate cuánto más grave es en industrias que dependen de la electricidad, como por ejemplo pueden ser las industrias electroquímicas. Producir cloro, por ejemplo, para darte un ejemplo. que el insumo más caro de la producción es la propia electricidad. O una fábrica de plástico que tiene una máquina que funde el plástico, lo inyecta y el calor para fundir ese plástico es un costo muy importante dentro del insumo de la fábrica. Estamos hablando de que la electricidad le cuesta el doble que en el resto del mundo. Entonces, claramente, cuando el empresario hace su cuenta, su cuenta le sale mal. Después, ¿cuáles son los otros insumos tremendamente caros que hacen que la rentabilidad sea incluso negativa? Se cortó un poquito la señal. A ver si podemos retomar. Qué lástima. Sí, claro. Lo que está explicando Eduardo es que los insumos energéticos son carísimos en el país y eso no te da posibilidad de tener buena rentabilidad. Y el día más asiago de todo el mes durante mis 33 años como empresario es el día que voy a la oficina contable a llevar los cheques de BPS y de GI. Porque eso es el terrible peso que tenés sobre tus hombros y que siempre está amenazando con la rentabilidad de la empresa a valores incluso negativos en los años malos. entonces si tú querés que la gente ponga el capital a trabajar necesitas que sea rentable y para que sea rentable tenés que quitar peso a los impuestos y tenés que hacer que los insumos por ejemplo la energía el combustible que son insumos fundamentales de la industria y del comercio sean más baratos y no más caros que en el resto o por lo menos equivalentes al resto no podés competir con una energía que vale el doble que el promedio mundial 13 centavos de dólar cuesta el kilovatio promedio en el mundo 25 en Uruguay eso no hay con qué darle no hay con qué darle bueno entonces con eso vamos a ir cerrando un poco el capítulo de dijimos capital más trabajo ya vimos que el capital nadie está tan loco para ponerlo ¿por qué? porque no tiene rentabilidad hay otro que distorsiona digamos la metodología económica o la teoría económica que lo dijo hoy Caumón que vivimos en un país donde te dicen si vos consumís más energía eléctrica pagás más si consumís menos pagás menos y eso no funciona así en el mercado si vos si vos compras más cantidad de algo te van a hacer un precio menos ¿no? si si vos subís al ómnibus y te venden las pastillas te venden cinco pastillas por un precio y diez pastillas te la venden más cara que el doble entonces si no tienes dos de cinco eso es una ridiculez que solamente a la UTE se le puede ocurrir porque es propóleo además ¿no? tiene que ver con lo monopólico exactamente pero bueno ya vimos entonces que las condiciones para que la gente coloque su capital no están dadas entonces el primer motivo por el cual Uruguay no es viable desde el punto de vista productivo es porque hay que estar loco para poner la plata por los motivos que acabamos de hablar bueno ¿pero qué pasa con el trabajo? porque necesitábamos capital y trabajo muy bien en este tema del trabajo tenemos dos hay muchas aristas pero vamos a analizar fundamentalmente dos una es la calidad de ese trabajo es decir qué tan preparada está la gente para hacer un trabajo para cumplir con una función y después bueno cuánto pretende por su trabajo que es el otro elemento y cómo se regula el precio de su trabajo entonces empecemos por el principio la calidad del trabajo la capacitación la calidad de la capacitación que tienen los uruguayos a los efectos de cumplir una función en un empleo cualquiera descubrimos que voy a dar un ejemplo bastante dramático en uruguay tres de cada diez chiquilines terminan secundaria en chile ocho de cada diez ocho de cada diez acá tres de cada diez y de esos tres de esos tres descubrís que la mayoría de los que termina saliendo de secundaria no entienden lo que lee o leen primero leen muy mal escriben con unas faltas de ortografía espantosas y además no entienden lo que leen o sea no tienen comprensión lectora entonces cuando van luego a cumplir una función en una oficina o en cualquier lado salvo que sea solo para agarrar una pala y cavar una zanja para cualquiera de las demás cosas necesitan entender lo que están leyendo entonces el retroceso que ha tenido la educación que se ha marcado en las pruebas PISA y en un millón es decir está visible yo creo que por todos lados y no hay un solo uruguayo que no sea posible el mercado lo muestra seguro seguro y además le pasa a cualquier empresario yo te lo puedo decir porque ha sido mi situación o sea uno pone un aviso para tomar personal para cualquier cosa y la gente que te viene es una cosa cantosa o sea tienen un nivel de capacitación horrible te encontrás con un universo de analfabetos hay un analfabetismo para hablar bien claro que es tremendo porque si estamos hablando eso no es un analfabetismo funcional porque de pronto la persona sabe leer pero si no entiende lo que lee escúchame chiquilines o sea que ya no son tan chiquilines de pronto 25 o 28 años no tienen el concepto no sean resolver una regla de tres simple o sea no entienden de que una cosa si vos tenés el triple de algo vale el triple porque son tres veces más o sea a ver cosas tan grotescamente elementales o lo que es una suma aritmética es lo que es una suma geométrica una progresión geométrica esa persona está capacitada para algún trabajo y además no olvidemos que los trabajos que se vienen en el futuro son cada vez menos el de cavar zanja porque la zanja la va a cavar una maquinita chiquita un botito chiquito ahí y en realidad pronto toda esa maquinita va a estar operada ya no por una persona sino directamente por un programa entonces lo que se requiere es la persona que sabe programar la máquina o sea requerimos gente cada vez más capacitada y Uruguay está preparando cada vez más burros entonces porque van a tener que ir a trabajar para no dar firmas digo van a tener que estar capacitados para ir a trabajar a las instalaciones y a los software y lo que sea de la Sisuici te tira un nombre que suena o a la empresa tal que es la que va a hacer los robots y va a hacer la inteligencia artificial es por ahí exacto entonces no tenemos que ir cerrando ya lamentablemente tuvimos el problema inicial pero el tema da para seguirlo evidentemente seguimos con esto creo que ya digamos habiendo el tema del trabajo del capital y ahora concentrados en el problema de trabajo vamos a analizar entonces el otro factor por el cual invertir en Uruguay no es razonable ni viable y si no es razonable en un país invertirla para producir entonces ese país está en problemas y el análisis de este problema es fundamental a los efectos de empezar a pensar en soluciones porque de nada vale quejarnos de que Uruguay no es viable si es que después no tenemos algunas propuestas vamos a seguir con este análisis sigan estos análisis en Youtube sigan estos análisis del licenciado Aveña miran donde estamos venimos con un ciclo muy ordenado muy organizado analizando un país viable que país sería viable este así no lo es gracias Eduardo nos vemos en la próxima nosotros nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en donde estamos chau 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 Chau